Con la mano se acuerda lo que sea, cargado de malas y caseras de verdades Que si se nos veremos solo una mentira más, una mentira más No sé si me ha dado cuenta de que no te va, no se me botan con mi vida en el rey más No me acordes de nunca atrás en el cielo y a mi Te siento más, de otro y otro más, de otro más Y me salte y va, porque por si acaso más No me acordes de nunca atrás en el rey más Te siento más, de otro y otro más Y me salte y va, porque por si acaso más No me acordes de nunca atrás en el rey más No me acordes de nunca atrás en el rey más Te siento más, de otro y otro más Y me salte y va, porque por si acaso más No me acordes de nunca atrás en el rey más Un besito, un paso y un corto alquera y otro más Y la felicidad, un poco, si acaso más Con la voz de abajo, esta gracia está malo, ayúdame